Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con los factores de producción en la fabricación de dos bienes. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. La ecuación de transformación de productos de una fábrica es y su x igual y se muestran dos funciones, una función parabólica y una función lineal, donde x es la cantidad producida del bien A y y es la cantidad producida del bien B. Se sabe que la cantidad máxima que se puede producir del bien A es 400 y la cantidad máxima para el bien B es 500 y cuando se producen 300 unidades de A también se producen 300 de B. Obtener la expresión analítica y su x, las cantidades a producir de cada bien, si se sabe que por cada unidad de A se deben producir dos unidades de B. Procedamos a resolver el presente ejercicio. Vamos a determinar la función analítica y su x, es decir vamos a calcular los valores de B, C, D y F. Para ello vamos a interpretar el enunciado. Sabemos que x es la cantidad producida por A y y es la cantidad producida por B. Cuando el enunciado menciona la cantidad máxima del bien A es 400, significa que para y igual 0 x vale 400. Cuando el enunciado indica que la cantidad máxima del bien B es 500, significa que cuando y vale 500 x vale 0. Y cuando indica que cuando se produce 300 unidades de A también se producen 300 de B, quiere decir que y vale 300 cuando x vale 300. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de estos datos? Observemos. Cuando y vale 0 y x vale 400, observamos nuestra función x400. Fija tu atención en este valor x400. ¿A qué intervalo pertenece? A este que está acá. Evidentemente, ya que 400 es mayor que 300. De manera que en esta x se sustituye 400. Acá está, menos 400 por D más 200 es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque y es igual a 0. Muy bien, de acá vamos a despejar D. Este 200 que está positivo pasaría negativo y el menos 400 que está multiplicando pasaría dividiendo. Al efectuar esta operación se obtiene que D vale 3. De manera que la expresión menos de x más 1200 se puede escribir como menos 3x más 1200. Muy bien, veamos qué podemos hacer con la segunda data. Para y igual a 500, x vale 0. Pero x igual a 0, ¿a qué intervalo pertenece? Observemos. Acá se observa claramente x igual a 0. Por lo tanto, debemos utilizar esta función. Si x vale 0, b por 0 es 0, más 0 es 0. Quedaría solamente c. Y el valor de y es 500. De manera que c es igual a 500. Así, esta expresión se puede escribir como bx cuadrado más x más 500. Es decir, hemos determinado el valor de c. Hasta ahora hemos logrado obtener dos valores, el de d y el de c. Vamos a trabajar para obtener el valor de b. Para obtener el valor de b vamos a utilizar la data y igual a 300, x igual a 300. Cuando x es igual a 300, observemos acá donde se encuentra el igual, acá está, x igual a 300. Por lo tanto, utilizamos esta función. Al sustituir en x 300, acá se observa, menos 300 al cuadrado por b más 300 más 500 es igual a y, pero y vale 300. Acá está. Este 300 se simplifica con este 300, ya que al pasarlo de un lado a otro van a quedar restando, 300 menos 300 es 0. Luego este 500 positivo pasaría a negativo y este menos 300 al cuadrado que está multiplicando pasaría dividiendo. Al efectuar esta operación y simplificar obtenemos que b vale 1 sobre 180. Vamos entonces a sustituir este valor de b en la expresión. Al sustituir este valor de b en la expresión, se obtiene menos x cuadrado sobre 180 más x más 500. Así hemos obtenido el valor de b. Para obtener el valor de f, fijamos nuestra atención acá. Observa donde se encuentra f en este intervalo. Está relacionado con x, pero ¿cuál es la cantidad máxima a producir de x? Recuerda que x es la cantidad producida del bien a y nos mencionan que la cantidad máxima del bien a es 400. Por lo tanto acá, debido a que la cantidad máxima del bien a es 400, f toma el valor de 400. De manera que nuestra función analítica quedaría de la siguiente manera, y su x igual a esta función a trozos. Ahora vamos a trabajar con el apartado b. Recordemos que en el apartado b se nos solicitaba las cantidades a producir de cada bien si se sabe que por cada unidad de a se deben producir dos unidades de b. ¿Cómo colocamos que por cada unidad de a se produzcan dos unidades de b? Se colocaría de la siguiente manera, y igual 2x. Observa que x, si x vale 1, que es una unidad de a, se obtendrían 2 de b, ya que y sería igual a 2. Esta es la expresión matemática que requerimos. Ahora para obtener la cantidad de producción de x y de y, se debe obtener la intersección de esta expresión con la curva dada. Comencemos intersectando las rectas, es decir, esta recta con esta recta. Acá lo tenemos. Este 3x está negativo, pasa a la izquierda positivo. Despejamos x y x genera un valor de 240, pero 240 no pertenece a este intervalo. Por lo tanto, 240 no es una solución de nuestro ejercicio. Vamos entonces a proceder a intersectar la recta con la función parabólica. Acá tenemos la igualdad, la recta 2x con la función parabólica. Primero vamos a linealizar. Como tenemos acá 180, vamos a multiplicar toda esta ecuación por 180. 180 por 2, 360. 180 por 1, 180 entre 180 es 1, quedaría menos x cuadrado. 180 por x, 180x, y 180 por 500 es 90.000. Esto es para linealizar la ecuación. Ahora vamos a ordenarla. Este x cuadrado que está negativo pasa a la izquierda positivo. Este 180 que está positivo pasa restando a la izquierda. 360 menos 180 serían 180. Y el 90.000 que está positivo pasaría a negativo. Igual 0. Observamos que esta es una ecuación de segundo grado. Para buscar la solución aplicamos la ecuación de la resolvente. x igual a menos b más y menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Recuerda que a es el coeficiente de x cuadrado que es 1, b es 180 y c es el término independiente menos 90.000. Si tienes problemas en aplicar este tipo de fórmula, te invitamos a ver el vídeo que explique en detalle cómo resolver la ecuación de segundo grado. Muy bien, continuemos. Al utilizar una calculadora y efectuar estas operaciones sumando y restando, se obtienen dos valores. Por un lado 223,21 y por el otro menos 403,21. Debemos observar cuál pertenece a este intervalo, ya que estamos trabajando con la función parabólica. Se observa claramente que este valor 223,21 pertenece a este intervalo. En cambio el otro no pertenece a este intervalo, además de ser un valor negativo. Por lo tanto, la solución factible es que x es igual a 223,21. Esta es la cantidad a producir del bien A. ¿Y cuál es la cantidad a producir del bien B? Bueno, simplemente multiplicamos por 2. Recuerda que y es igual a 2x. 2 por esta cantidad genera y igual 446,42 unidades. De esta manera hemos obtenido la cantidad a producir del bien A y del bien B. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor compártela.